Y estoy súper emocionada porque acabamos de tener unas noticias. Ahora el que le ponía la voz al genio de la lámpara. ¿Cómo se llama el de Highline en Nueva York? Un banderón enorme que tienen allí. Ya os conté que este edificio tiene, de lo grande que es, tiene su propio código postal. El Brooklyn de Chicago. Súper, me encanta esta tienda. Acabamos de soltar la bici y estamos andando tres minutos. Aquí está todo lleno de vitaminas, pero es una antigua caja fuerte hecho para ser una farmacia base. Esto solo puede pasar aquí en Estados Unidos. Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es Raquel para los que no me conocen y para los que ya me conocéis. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Seguimos en Chicago y estoy súper emocionada porque acabamos de tener una noticia súper, súper, súper importante mía. Y no lo voy a decir en este vídeo porque os quiero contar toda la historia bien. Es algo que he estado trabajando los últimos meses y no he dicho nada porque no sabía si lo iba a conseguir, pero esta mañana me han dado eso, el mensaje de enhorabuena diciendo que era parte de esto. Bueno, hoy os traigo a un barrio de Chicago, pero que es un barrio bastante que está de moda. Es así como un poco hipster y mucha gente como que podría ser el Brooklyn de Nueva York, pero en, o sea, el Brooklyn de Chicago, ¿vale? Así como un poco alternativo de tiendas chulas, tiendas vintage, tiendas, restaurantes así como más informales, no sé. Mola mucho, lo único de eso, que no hemos estado muchas veces, entonces va a ser un poco a la aventura, a recordar sitios en los que nosotros hemos estado, pero también a ver qué hay nuevos. Y ya está. Lo primero que os vamos a enseñar es lo que tengo justo enfrente, que es el hostal en el que, oí que que vinieron juntos a Estados Unidos, vinieron los dos juntos a Chicago a hacer un máster, el mismo máster y todos han tenido como vida muy paralela. Y el día que aterrizaron, vinieron a este hostal y justo lo tenemos delante, entonces os lo quiero enseñar. Aquí está Pau y aquí está, o sea, es un hostal, esta puerta, esto es un restaurante, una tienda, un market, y esto es la puerta del hostal. Hemos llamado aquí, que justo ha dicho que en la parte de arriba es donde ponían el desayuno y que había vistas ahí arriba y... Fue bastante curioso porque llegamos y vimos que había como un mercado al lado y una puerta, entonces nosotros fuimos al número, dijimos, esto no es el hostal, entonces llamamos y nos dijeron que estábamos en el sitio correcto, entonces bajó un hombre abriendo y ya está, me acuerdo que ese día estábamos recién aterrizados aquí, no conocíamos nada, estábamos en un barrio de noche, entonces entramos y dijimos, venga, vamos a tomarnos algo. Nos fuimos a tomar algo y yo me acuerdo que cogí, llegamos aquí a Estados Unidos y yo iba a tener un efectivo porque no tenía ni tarjeta ni nada. Y como que cogí todas las cosas y dije, yo no dejo mi maleta, mi mochila aquí, yo me lo llevo todo y nos fuimos a cenar. Terminamos yendo a un sitio que era de pizza, que cogían los trozos, le dije aquí, ¿quiere una cerveza? Y dice, venga, vamos a tomar una cerveza. Le digo, ponme una cerveza. Y dice, ¿qué cerveza? Y yo digo, ¿qué cervezas tienes? Y me empieza a decir un montón y yo le digo, no tengo ni idea de ninguna, ¿cuál me recomienda? Y me dijo, pues hay una cerveza rosa, y es literal, rosa, que yo la vi y dije, esto solo puede pasar aquí en Estados Unidos. Estábamos en shock, realmente. Y aquí está Gigi. Vamos a entrar a un Walmart, que es como tipo farmacia, que les enseñó a Estados Unidos que tienen comida, tienen cosas de limpieza, tienen de niños, tienen de todo. Pues esto, aquí lo ves normal, por ahí arriba tiene más, es como una tienda enorme, esto solía ser un banco y mirad lo que hay ahora abajo. Eso antiguamente era un banco, no recuerdo hasta qué año, pero mirad la planta de abajo lo que tenemos. De hecho, para ser una farmacia, veis, el edificio es como demasiado formal, es precioso por dentro, ahí ya van Pau y Gigi. Sí, mirad, aquí está como más tienda, arriba el maquillaje, y aquí es la farmacia. ¡Zatapum! Mirad dónde están las pastillas y todo, qué pasada. Aquí está todo lleno de vitaminas, pero es una antigua caja fuerte, aquí no hay nada. Y aquí mirad. Es una pasada. Yo la primera vez que vine me impresioné muchísimo y por eso lo quería contar. Hay algunos que están abiertos y está el cajoncito salido, pero como a modo estantería está la vitamina ahí dentro. No me diráis que no es una barbaridad. Luego por aquí no hay nada, bueno, hay vitaminas. Aquí están las rejas así. Veis, ahí está la caja fuerte. Y luego todo esto es farmacia normal, cosas que puedes coger sin factura de saber médico. Y ahí atrás la farmacia con las prescripciones, sí. Pues otra vez a la parte de arriba. Una farmacia muy top. ¡Vamos! 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 Yo no podía venir a Chicago y no comer chips con guacamole, así que aquí tenemos y dos cervecitas. Súper a gusto, es que hoy hacen 31 grados. Es insoportable estar en la calle, tío. Pues se necesita esto. O sea, esto es necesario ahora mismo. ¡Vacaciones! ¡A la arena! ¡Cheers! Por el día de hoy. Sí. En otro de los vlogs de Chicago os dije que nos encantaba ese sitio de donut. Bien, pues ese justo es la primera vez que vinimos Pau y yo. Y yo estaba, no vivía aquí, estaba de visita dos semanas. Yo estaba viviendo en Irlanda y Pau estaba estudiando el máster. Y vinimos a tomarnos un donut ahí. ¿Te acuerdas? Me acuerdo de lo que llevaba porque hay una foto ese día. ¿Sí? Sí me acuerdo. ¿Crees que me la podrás dar? Que la ponga por aquí. Sí, llevaba mi camiseta, mi camisa de cuadros que había comprado en Polambiel. Tenía una buena mano en Polambiel. Pues sí, como pasa el tiempo, gole. Vamos a ir al típico... ¿Cómo se llama el de High Line? ¿En Nueva York? No me acuerdo. Ahí la ves. Las vías del tren esas que son como un jardín por encima de la carretera. Que está como... Sí, flotando. Bueno, flotando evidentemente no está. Pero está en alto. Es como esto, como las vías. Es como eso, sí. Pero es un jardín. Era una antigua vía. Eso está en Nueva York y aquí por lo visto hay algo parecido. Nosotros nunca hemos ido. ¿Lo han hecho después de irnos? Eh, no. ¿No? ¿Estaba simple? Porque nunca llegamos a ir. Nunca llegamos a ir, dice Pau. Así que nada, vamos a ir ahí. También queremos llegar, si da tiempo, porque está más o menos en la zona, la tienda de segunda mano a la que íbamos. Y después vamos a ir a comprar los regalos de cumple de la niña de Álvaro y Belén, que ayer no los tujillo por no ir cargada yo sola. Así que luego vamos a ir al centro. Mirad si hace calor. Que Gigi siempre lleva la lengua adentro. Y mirad como está. ¡Cosita! Pues ahora... ¿Tienes calor? La tenía afuera. La estamos metiendo aquí en una sombra. Mira, mira, mira que carita. ¡Am! Acabamos de soltar las bicis y estamos andando tres minutos a la tienda de segunda mano otra. A la que fui el otro día la misma pero en otra localización. Mirad, por aquí va a pasar el tren. La tienda de segunda mano es aquello rojo y mirad que mural más guay hay aquí con Robin Williams. El mural que le ponía la voz al genio de la lámpara. O sea, es que me encanta. Puede ser el mural que más me guste de todos los que he visto en mi vida. ¡Súper chulo! Los ojos azules y... Es brutal. Me encanta. Y a este sitio venimos a ver a Crystal Fighters también. Con Álvaro y con Belén y con Daniela. En este es en el que más cosas he comprado. O sea, mirad, todo esto es de ropa. Arriba tienen más ropa de hombre y de aquí tienen zapatos y todo casa. Hay millones de cosas. Yo aquí he comprado un montón, un montón de cosas arriba. ¡Súper! Me encanta esta tienda. Una máquina de palomitas. Una máquina de palomitas, sí. Que acabamos vendiendo, tirando, trayendo aquí otra vez. No me acuerdo. No lo usábamos. Vamos a ver qué hay. Yo voy a ir a las tazas que es lo que me puedo llevar en la maleta y me encantan. Mirad qué cantidad de tazas. Toda esta estantería llena de tazas. Mirad esta que mona, unos 70, es de Target. Y esta, que me parece monísimo el color, es de Starbucks. Mirad lo que me he encontrado. De Seattle. Acabamos de llegar al centro. Me coge yo allí para que Pau descanse un ratillo. Mirad qué difícil teníamos justo a salir del hotel. El metro, que en otro vídeo ya os conté que este edificio tiene. De lo grande que es, tiene su propio código postal. Ya estamos en el metro y han pasado como igual casi tres horas. No lo sé. Íbamos a comprar el regalo de Emma, lo cogimos. Y luego hemos ido a Madewell, que yo vi ayer este colgantito. Se lo quería enseñar a Pau y al final me lo acabo cogiendo. Es uno de estos que se abren y dentro tienen una estrellita como de brillantito. Y justo la bandera de Chicago hay estrellita y me ha parecido súper especial. Así que me lo he cogido. Nada, íbamos a tomarnos un café, pero estaba 5 minutos solamente más lejos del metro. Y hemos dicho, pasamos de coger el café. O sea, estamos. Nos duele todo. Uno, que llevamos una semana de turismo. Agostándonos tarde, durmiendo poco, turismo. Y dos, el sol que hace, el calor que hace, insoportable. Las piernas súper hinchadas. Eso que no he grabado porque estábamos súper agobiados. Hemos estado en un Macy's y os he grabado un banderón enorme que tienen allí. Y luego también un techo que es súper chulo, así que lo voy a dejar por aquí. Al Macy's hemos ido a eso, a ver el techo porque a Pau le encanta la cúpula. No es una cúpula, es un techo. Y nada, luego hemos cogido el regalillo. Hemos seguido caminando de un lado para otro y luego hasta venir al metro. Y ahora nos vamos a ir, que queremos cenar esa noche con Álvaro y Belén porque es la última noche. Y tenemos que cenar un poco más pronto por la peque que tiene que irse a dormir. Así que estamos yendo para allá porque también queremos ducharnos antes. Yo me voy a lavar hasta la cabeza, vamos. O sea, me voy a meter debajo de la ducha a enfriarme como pueda. Y ya está. Me he comprado un pantalón corto en H&M para esta tarde y para mañana, para todo el día. Paso con Leggy o con... o sea, digo un pantalón corto y andando. Y me he comprado un pantalón. Y listo. Eso es lo que viene ahora. Metro, ducha y cena. Ojalá ella se tiene el metro para sentarse. Ojalá ella se tiene el metro para sentarse.